Ingresaron corriendo y encañonaron a la encargada de una tienda de ropa ubicada en la calle Santa Rita en Chincha Alta. Uno de los zampones amenaza, golpea y revisa todos los bolsillos de la vendedora buscando sus objetos de valor. Su cómplice recorre el local varias veces, verifica que Nae se acerque y luego guarda el dinero que su compañero le entrega. Los zampones logran apoderarse de todo el dinero de las ventas del día, pero antes de darse a la fuga, el más avesado de los dos se da el lujo de escoger una camisa de su agrado. Vuelve a apuntar con el arma a su víctima y tras esto huye del lugar. Estos delincuentes escaparon a bordo del mismo auto que los trajo. Las autoridades indicaron que ya tendrían identificado a uno de los ladrones y su captura sería solo cuestión de tiempo. Estos delincuentes escaparon a Bordo del Ayuntamiento.